¡Listo! ¡Llegamos! ¡Ahora sí! ¿Qué demás? ¿Tienes calor? Está haciendo un montón de calor. Bueno, acabamos de llegar a Topolobampo. Bueno, ya tenemos un ratito aquí porque estamos buscando lugar, pero venimos a ver lo que todos vienen a ver en este tiempo. El barco, el buque, Escuela Coautemoc. Entonces, voy a hacerles unas tomas aquí. Bienvenidos a un nuevo video, no lo había dicho. Este, acompáñenme. Aquí el señor quiere mandar un saludo, ¿no? Dice el video. Desde Topolobampo, Sinaloa, hasta Tijuana. Hasta Tijuana. Un saludazo a toda la gente de Tijuana. Algo bien. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pueden ver hay fila de aquí hasta por allá, entonces estaban comentando que era aproximadamente hora y media, dos horas para poder entrar y eso era aproximadamente no. Entonces pues acomodamos de tiempos, pues no vamos a poder entrar, pero vamos a intentar hacerles unas tomas, la vamos a pasar bien aquí, viéndolo desde afuera. Ahí le quito el zoom. Y pues nada, acompáñenos todavía en este video, aunque no podemos entrar, lo vamos a apreciar desde afuera, lo vamos a pasar a gusto o no, pues a darle. Es que miren hasta donde llega todavía la fila. Venimos caminando ya como seis horas, venimos caminando y... No mentiras. Venimos caminando un buen tiempo y la verdad la cola está muy larga. Pero ni Pepe. Vino con el... Árabe. Con el árabe. Ahorita les enseño a ver qué hacemos. Hola amigos, vamos a comprar un coco. Hola. Yo quiero el agua de coco. Hay pala y aquí no nos da el papelito a nosotros. Ah, coco loco. Hola gente, vamos a ir. Ah, mentira. Estamos pidiendo coco. No me gusta el coco, pero sí. Mira pues. Quiero el agua. Ahí va, ahí va. Ah, mentira. Todo bien, todo bien. Ahorita nos vamos a chingar un coco porque pues tenemos árabe, ya hace calor y están buenos. ¿A ti no te gusta o están buenos? Nomás el agua de coco. Pero pues nada, todo bien. Ahí les pongan las tomas. Caliente. ¿Estás calentito? Sí. Niña, díle agua. ¿Te gusta el coco? No. Díle el coco. No, 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 no. Ok. Gracias. Vean. A comer. Ya nos vamos. Bueno amigos, este ya es el final del video, ya estamos aquí en el carro, ya vamos de ida. Y aunque quizá en este video no fue mucho donde yo estoy hablando con ustedes, no fue mucho pues este video, estuvo padre, nos los pasamos a gusto. No nos pudimos meter al buque, pero pues hicimos unas tomas por afuera, pedí información, pero pues me dijeron que no están autorizados para darle y todo ese rollo. Entonces pues no pasa nada. Ahí les voy a agregar las tomas, la pasamos bien, todo bien, aquí está bien la Pau, la Alison, saluden. Y pues todo bien, espero que les haya gustado este video, dejen un like, comentario, comenten y nos vemos en otro video. Chau. 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 Chau.